Oye, la gente que se reinventa y quiere echar pa'lante, nosotros le damos la oportunidad, mira, esto está riquísimo, mira, mira todo lo que tengo, escúcheme bien, Tropical Pastries PR, Tropical Pastries PR comenzó en diciembre de 2020, pero fue el sueño que desde pequeña Lian Gómez confecciona brownie con más de 15 toppings disponibles, mira, pizza de brownie, cupcake de brownie, brownie stick, fresa con chocolate. Con pronta apertura en el barrio Boquerón, mira, donde estarán contando con desayunos, bronches, café gourmet, entre sorpresas, mira, como cultivo y siembra, lo puede conseguir en las redes sociales para que le haga llegar todo esto rico, lo pueden conseguir, mira, ordena ahora mismo, 939-266-5465, llámalo ahora mismo, yo quiero uno, 939-266-5465. Qué rico, voy pa' allá. Búscale en las redes sociales también. Tropical Pastries PR en Instagram, búscala ahora. Ey, 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 ey. Espera, me voy, pero quédate tú ahí porque voy con los 2,000 dólares de la llamada, va ahora, va ahora, quédese todo el mundo ahí que viene la llamada, la llamada loca, no te vayas. 2,000 pesos.